Tras el percance en San Pedro Ayampuc, rápidamente las autoridades de la Dirección General de Tránsito manifestaron su postura y habrá sanciones para los dueños del autobús. En este caso del accidente que ocurrió el día de hoy, lo que nos corresponde es aplicar una sanción de 15 mil quetzales por no tener el seguro vigente y por aparte se le va a hacer una suspensión de seis meses a la licencia de operación de esta unidad. Ya se está teniendo el contacto con el dueño de esta empresa para que pueda llegar con nosotros y ya se le va a dar la multa y la sanción. También vamos a ver que el piloto que se dio a la fuga, tenemos entendido, no es confirmado, esté registrado con nosotros. Si está registrado con nosotros, pues de igual manera se le suspende, no puede manejar buses por un lapso de seis meses.